Es muy importante mencionar que no hay una crisis de seguridad post-COVID-19. De hecho, ya estábamos en crisis de seguridad grave. El paciente estaba en estado de coma desde antes que tuviéramos el problema del COVID. Estaba yo revisando algunas cifras del semáforo delictivo de Quintana Roo y antes de la pandemia, pues prácticamente todos los delitos de alto impacto estaban en rojo. Yo le invito a todas las personas que escuchen este programa. Hay mucha información. Este es antes del COVID. Si se dan cuenta, prácticamente todos los delitos de alto impacto estaban en rojo, en Quintana Roo. Uno estaba en amarillo y uno en verde. No alcanzo a ver en esa posición, pero bueno, le invito a la ciudadanía que cheque estas gráficas, las sacan y nos dan una idea más o menos de dónde estamos parados. Hay que acordarnos que si no conocemos el enemigo, no vamos a poder pelear contra él. Entonces hay que tener información al respecto.